Positivo, el negocio está todo cerrado. Lo único que son los dueños del pueblo porque son los banqueros. Los que han beneficiado de este pueblo y no apoyan las actividades. Esperamos que esto cambie porque no puede seguir así. Todos los comerciantes de la puerta están cerrados. Solamente hemos notado que no sé por qué la banca está abierta, ya que ellos le han hecho su atraco siempre y nosotros tenemos que apoyar este paro. Este paro va excelente. Yo saludo el pueblo de San Juan porque típicamente yo he estado caminando desde las horas de la mañana, de las seis de la mañana y veo que va todo bien. Nos vemos bien porque está todo cerrado.